Me gustan más. La impresión visual era que estaba inhabilitado. Pero como hay que mirar el momento del impacto del balón, del que le da el pase, bueno, no puedo desde acá decir si estaba o no estaba inhabilitado. Parece que el VAR está de acuerdo con el árbitro de línea y entonces, bueno, igual lo están observando, todavía hay que esperar a ver cuál es la resolución del VAR. Desde acá, primera impresión, está habilitado. Bueno, habrá que esperar entonces, Nico, lo que diga el árbitro del partido. Yo repito, a ver, a golpe de vista me pareció que estaba inhabilitado. Pero reitero, a tiempo real, acá la posición es un poco compleja, por lo menos en cuanto a poder observarlo, precisamente producto de que, bueno, no estamos en mucha altura, ¿no? Estamos, calculo, a unos 4 metros de altura. Pongámosle, Martín, cuando en este momento está hablando de armas, le recuerdo que son Nicolás Villani y Daier, Juerzo, Martín, que está en el VAR. Está muy conversado, pero muy conversado. Pero que paren un poco los dirigentes, muchachos. Que paren un poco los dirigentes. Si ustedes pidieron el VAR, hermano, si ustedes pidieron el VAR, y ahora es el VAR el que está revisando. ¡Cálmense! Panadería, roticería y confitería Marcela. Más de 60 años en la avenida del Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram. Panadería Marcela. Bueno, señores, a todo esto estamos en casi 9 minutos de este segundo tiempo. Matías Arezzo estaba marcando la apertura del score para Peñarol. Tengo tiempo para uno más, Nico, mientras esperamos a ver qué dice el VAR. Voy a aprovechar a preguntarle a Martín Rodríguez cómo está caldeadísimo el ambiente, Martín, en la zona baja, aquí en el Parque Artigas. Así es, por el lado, la gente reclama que es un elícito. Por el lado, al revés, va el sabor que termina tomando la resolución. Sí, está de armas, está bastante rodeado también, Martín. También está de armas, bastante rodeado. Por favor, en este caso, Peñarol y Dr. River. Es cierto que, estoy esperando la resolución, que sigue demorando mucho, ¿verdad? Smart Drone, te reparamos celulares, no tus drones o cualquier artículo electrónico que esté fallando. En general, Flores 2830, seguidnos en Smart Drone.uy, Smart Drone, soluciones al vuelo. El que tomó la fuerza que cobra la posición de la entrada es Martín Sopi. Tenés razón, eso es correcto. Ahora, está caldeado el de al lado tuyo, Martín. Sí, sí, güey. Está complicado acá, Dere. Un hombre, Martín, sabe que prende a Javi y... Perdón, Martín, que te pisé. Pero a mí no me molesta el al lado de Martín porque se cincha. Me molestan los que están a nuestra derecha, que son dirigentes y que están generando una violencia inusitada, puteando, insultando a Línea. ¿Qué pueden esperar después? ¿Qué pueden esperar después de los que están arriba? Ya está, muchachos. Son ustedes los que generan la violencia. Y me banco lo que digo. Los dirigentes de Peñarol, en este caso, están generando violencia. Barraca, Acas. Todo en materiales de construcción. Sanitaria, electricidad, pinturas, electrodomésticos. Entrégase en todo a Montevideo. Aceptamos todas las tarjetas con débito y a domicilio. Dirección Rafael, 4239 bis, Barraca, Acas. Muy bien, señores. Esperamos todavía la resolución. Yo voy a decir una cosa. Sí, Martín. Hoy en el partido anterior, en el partido de Anubio, se combanió una posición adelantada por una imagen que no se puede usar Línea, por la posición de la Cámara. Me parece que en el caso de ahora, está pasando exactamente lo mismo. A mí lo que me extraña más es que es claro, por una realidad, la Cámara está enfrente de la posición de Arezzo. No termino de entenderlo. Sí, pero acá hay dirigentes que nos miran a nosotros como diciendo, ustedes dejen de gritar lo que están gritando y sean coherentes por lo menos. Pero no tiene que ir a verlo el juez. No tiene que ir a verlo el juez. A ver, a ver, pará. Eso es una cuestión de tirar líneas. A ver qué dice. La va a ir a ver al bar. No, no, no. Esto es impresentable. Esto es impresentable. No tiene que ir el árbitro a ver la jugada. Es una cuestión de tirar líneas. ¿Habrá otra cosa que no sepamos? ¿Pero qué puede ser? ¿Una falta anterior? Es lo único que puedo entender. No, no, no. Martín, sí, por favor. Este líneo que dice Martín, se activa el interno de revisar otra cosa. Pues la persona está en el arbitrario. Tengo tiempo parado, Nico, por favor. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria. WhatsApp 099 22 82 63. O seguinos en Intram en nuestras redes Palermo Automóviles. Decirle, chavos, los problemas de humedad. Marvex tiene los mejores precios en membranas asfálticas. Rollos de 30 kilos a 1.490 pesos. Sigo incluido. Entriga al menos de 48 horas. Teléfono al 2215 0481 por WhatsApp. 094 28 69 03 en Marvex. Por fin alguien coherente. Por fin alguien coherente. Bien por Darío Rodríguez. Salgan de ahí, muchachos. Salgan de ahí. Ya está. No están revisando, lo están viendo. Si están yendo a ver un Ousey, es una burrada gigantesca. Están revisando el Ousey, sí. Los Ousey no los puede ir a ver el árbitro. Los Ousey se tira una línea y es o no es. A ver qué pasa. A ver, pará. Acá está saliendo de armas. ¿Qué dice? ¡Gol de Peñarol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Ya con esto, o sea, si vamos a tener el VAR así, directamente, jugamos a la antigua. 2 con 0, Peñarol 1. No le quito el mérito al pique y a la muy buena definición de Arezzo. No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo cómo fue la jugada. Permítame contar algo cuando pueda. 6 minutos demoramos en ver si había una línea. Había 11 y 2. No. Es insólito. Es impresentable. El fútbol uruguayo no sabe usar el VAR. Los árbitros lo usan mal. El gol, un golazo de Arezzo. Una corrida bárbara. Y después, una definición espectacular. Pero lo del VAR es bochornoso. Permítame contar algo cuando pueda. Si vas a ver un Ousey es bochornoso. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUi.